Yo he vivido cosas bellas contigo, los cuales no puedo olvidar Esto es que es un sentimiento, para ti, arde los récords en la casa Espera un momento, que quiero hablar contigo más Espera un momento, que quiero hablar contigo más Hoy quiero verte, abrazarte, demostrarte que te quiero Espera un momento, que quiero hablar contigo más Hoy quiero verte, abrazarte, demostrarte que te quiero